¿Qué respuesta tienes a lo que dice el presidente en el sentido que se debe de acabar la corrupción en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad? Yo creo que tiene toda la razón, uno de los grandes problemas que ha tenido Pemex es la corrupción y yo estoy de acuerdo con el presidente, hay que acabar con ella. ¿En el sindicato sigue existiendo esos malos hábitos de corrupción? Pues en el sindicato también se acabará eso. Oye, finalmente, ¿por qué no estuviste en el estrado? Porque yo no pongo los lugares. ¡Suscríbete al canal!